Hola, soy Anabel, gestora de cuentas de Marketing Automation en GeoTelecom y vamos a enseñaros una serie de vídeos donde os explicaremos la importancia del Marketing Automation en cualquier estrategia de marketing digital, la herramienta Connectic como parte esencial de nuestro trabajo y sobre todo la importancia de los datos de cara a crear esta estrategia. En el primer vídeo hablaremos sobre el lead nurturing y cómo podemos acompañar a los usuarios durante todo el proceso de compra. Vamos a ello. Comencemos por el principio, el origen del lead nurturing, y para ello debemos irnos a los años 90 y a las bases que puso Philip Kotler de todo proceso de venta. El producto, el precio, el punto de venta y la promoción a lo largo del tiempo han sido sustituidos por la experiencia, el intercambio en cualquier lugar y la emoción, porque ahora lo importante es la experiencia del usuario. Ahora bien, ¿qué es el lead nurturing? Traducido literalmente podríamos entenderlo como un proceso de alimentación del usuario en todo el proceso de compra. ¿Qué quiere decir? Acompañarlo en las distintas fases, desde que visita por primera vez nuestra web hasta que se convierte en un cliente fiel. Pongamos el ejemplo de un proceso de compra básico en el que el usuario va pasando por distintas etapas, de manera que en el paso de una etapa a otra se planteará una estrategia diferente de alimentación del usuario basada en unos objetivos concretos. El ejemplo sería de visitante a lead nos centraríamos en conseguir su email. Una vez explicado esto, lo que haremos será ver de qué manera el Data First es básico para crear esta estrategia. Es decir, el análisis de datos nos va a permitir establecer qué objetivos son los necesarios para crear la estrategia. ¿Cómo? Analizando el comportamiento de los usuarios en cada una de esas etapas. A los visitantes analizaremos las visitas a la web, a los leads veremos la evolución de la suscripción y así sucesivamente. Y todo ello lo podemos conseguir gracias a la herramienta de Connecting. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como datos podemos analizar miles de ellos. Lo que vamos a hacer a continuación es dividir esos datos en tres etapas principales. La primera la centraremos en la generación y captación de leads para conseguir buenos contactos barra usuarios. La segunda etapa la centraremos en la fase de conversión, desde que ya tenemos el email hasta que consigue hacer la primera compra. Y habrá una tercera etapa, que será la etapa de postventa, centrada en la fidelización, retención y reactivación de usuarios. Bien, dicho todo esto, pasemos a la práctica. Y vamos a ver desde dentro de la herramienta tres ejemplos de cómo aplicar estas estrategias. Bueno, ahora veamos la herramienta desde dentro. En este caso, lo primero que os voy a mostrar es un ejemplo de cara a la generación y captación de leads. El dato que vamos a analizar es el número de alta y baja de la newsletter. En este caso, nos vamos al dashboard y en la parte de compra buscamos la columna donde nos da el dato que nos interesa. Que en este caso es el número de compras por estado de suscripción a newsletter. Y tras observar que el número de dados de baja es superior al de suscritos, planteamos la siguiente estrategia. Veamos el workflow. En este caso, como la mayoría de estrategias de suscripción a newsletter, lo primero que hacemos es diferenciar entre móvil y PC de cara a mostrar el formulario. ¿Qué es lo diferente de aquí? Que en este formulario le vamos a dar tres opciones de cara a que ellos elijan la frecuencia de envío de notificaciones. En este caso hemos puesto diaria, semanal o mensual. De esta manera conseguiremos eliminar el número de baja a la newsletter y aumentar las suscripciones, o en este caso, conservar a los usuarios. Y esto nos permitirá, además, el objetivo primordial de toda campaña, que es enviar el contenido adecuado y en el momento adecuado. Pasemos ahora al segundo ejemplo. En este caso, nos centraremos en la última etapa, la etapa de postventa. ¿Y qué analizaremos en este lugar? Pues analizaremos la tipología de cliente. Como hemos dicho, aparte del Dashboard y del Data Explorer, tenemos la opción de crear segmentos dinámicos plus con los datos que nosotros introducamos. En este caso vamos a aplicar el análisis RFM reduciendo los 11 segmentos en tres principales, RFM alto, medio y bajo. Veamos un ejemplo, en el cual primero tendremos en cuenta que el Estado sea suscrito y, en este caso, a los cuatro subsegmentos que hemos agrupado. La estrategia sería la siguiente. Una vez separados en los tres segmentos principales, a cada uno de ellos le aplicaremos una estrategia diferente. A los que tienen un RFM alto, los compradores que más recurrencia tienen, más frecuencia y más valor monetario en sus compras, les haremos una estrategia de upselling, donde les mostraremos productos con mayor valor monetario. Al RFM medio, le mandaremos unas recomendaciones para complementar las compras, es decir, una estrategia de cross-selling. Y a los que tienen RFM bajo, lo que haremos será mostrarles esa sensación de urgencia o generarles esa intención de compra, mostrándoles un email con los bestsellers o los más vendidos. De esta manera, el contenido es el apropiado según el tipo de comprador al que nos dirigimos. Bueno, y para terminar, vamos a dejaros cuatro tips o cuatro principios básicos para que podáis aplicar en vuestras estrategias de marketing. El primero de ellos y más importante es saber a quién te diriges, es decir, analizar nuestra base de datos para saber si nos estamos enfocando en nuestro cliente. La segunda de ellas es segmentar a los contactos. Debemos saber qué tipo de clientes tenemos y poder impactar a cada uno de ellos. El tercero es personalizar todos los contenidos que apliquemos, ya no solo email, cualquier tipo de contenido debe estar personalizado en todo momento y mientras se pueda. Y el cuarto, obviamente, no quedarnos solamente con el email, porque tanto Connecty como el Marketing Automation en general se basa en un conjunto de estrategias, en un conjunto de canales y no quedarnos solamente con el email. Bueno, esto es todo, así que daros las gracias por haber visto este vídeo. Y nada, esperamos que podáis aplicar estas estrategias que os haya servido, haya sido interesante. Recordaros que tendremos el post en el blog colocado para que podáis consultarlo de nuevo. Y nada, os esperamos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.